El único cuarto que yo voy a decorar enteramente, para cagarla, para aprender, porque al final del día no es un cuarto muy importante, va a ser el baño de visitas. Ese baño lo voy a decorar yo, porque está estúpidamente acomodado. O sea, tiene mucho espacio vacío que no se aprovechó. Como que había espacio para hacer ahí una regadera y no la hicieron, entonces está todo estúpido acomodado el baño. Y dije, ok, aquí voy a experimentar yo. Aquí es donde puedo experimentar, la puedo cagar y si me juzgan no me importa hacer el baño. Entonces, cuando estaba viendo los tapices para la sala, vi un tapiz bien exótico. Entonces, mientras estaba viendo los tapices, vi uno que estaba bien exótico, güey. Y dije, quiero ser para mi baño. Porque aparte, lo bueno del baño es que al final del día es un lugar pequeño. Porque, a ver, el único cuarto que yo iba a decorar, güey, quería ponerle una temática y era o vaqueros o retro. Entonces, compré la pendejada para los pinches Kleenex y le puse el tapiz. Luego, el tapiz es rosa con unas putas panteras. No es broma, sí, parece alguien que se droga. Yo no me drogo, se los juro. Y luego, el foco es luz blanca, pero luz blanca horrible, güey. De esa que te dejas ciego, se lo va a cambiar por un pinche foco que cambie de color. Y le voy a poner una planta y compré unos cuadros. Bueno, compré unas cosas que tú enmarcas que dice, por favor, no te drogues en el baño. Lo que va a estar increíble. Y compré un tapete que es un tigre, pero es falso, obviamente. Así, está bien, perro. Es el único cuarto que te vas a dar cuenta que decoré yo. Y voy a comprar una bola de disco, ¿ok? Ahora entiendo por qué no decoras. ¡Ey, pero va a estar padre! Tu experiencia meando ahí o cagando ahí va a ser increíble. Y aparte, compré una cosa que la va a hacer mejor. Ahorita que hablamos de las cosas necesarias que compré para mi casa, te vas a dar cuenta. Este, entonces, la luz va a estar cambiando de color mientras tú haces del baño. Y vas a poder ver las panteras de un lado, güey. Te vas a sentir todo empoderado. Y luego vas a leer los cuadros que dicen no te drogues. Y vas a cambiar el rumbo de tu vida, güey. Vas a dejar las drogas, ¿ok? Y aparte, tengo otro cuadro que dice puros mensajes bonitos. ¿Eh? No es broma, güey. No es broma. ¡Ey, pues a ver! ¡Es mi puta casa! ¡Tú ordena tu pinche volle como tú quieras! Yo no entraría. Pues, míate. Loco, está increíble. Y luego voy a poner tres cámaras. No, broma, imagínate. Una cagada motivadora. ¡Ajá! Va a ser una cagada que te va a cambiar la puta vida. ¡Ajá! ¡Sí! Es una experiencia. Es como el Starbucks, güey. Yo no te vendo una miada. Yo te vendo una experiencia. ¡Sí! Está padre vivir solo. Tú puedes hacer este desmadre en un baño con familia. ¡No! ¡No! Podrás tener una puta bola de disco en tu baño. ¿Viviendo con más gente? No creo. No creo. Cagada inmersiva. ¡Ándale! ¡Ándale! Es el concepto que traemos ahora. Va a ser una cagada inmersiva. Sí. Este... Y de hecho fui prudente porque puse el tapiz en una pared pequeña. Porque hay una pared que es más larga. ¡Eh!